Yo, en otras ocasiones, ya entrando en materia, les he básicamente entrado de derecha a izquierda hasta por el centro con los líos internos en el PRD o PRM, como usted le quiera llamar, pero nunca le he hablado de lleno de los líos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, los choques que se están dando entre leonelistas y danilistas. Y déjeme decirle, son como dos cables que están los dos pelados y están haciendo un cortocircuito. Eso está que arde y que pica. Y eso, señores, tengan en cuenta que los políticos de este país y sus preferencias son un lío grande y estúpido, porque el lío no es por el bienestar del país, sino porque tal o cual grupo quiere llevarse una tajada más grande del poder político y económico. Tras la declaración de Euclides Gutiérrez Félix, donde advierte que el PLD marcha a paso doble por el mal camino, me pregunto de dónde le vino esta clarividencia. ¿Será que finalmente pagó la luz y por eso puede ver las cosas más claras? Un ejemplo del lío entre leonelistas y danilistas es el show entre Olgo Fernández, director del INDRE, y la senadora Sonia Mateo. La senadora acusó a Olgo de encabezar un complot para asesinarla. O sea, entre compañeros se están matando, pero según Sonia, la cosa es literal. Fue una reunión el 18 de octubre en la casa de, en una finca del empresario Quidre Tavera, donde se planificó un atentado para quitarme del medio a como diera lugar. Y tenemos las pruebas y los testigos. Además, se agrega la senadora. El comité político le hacemos un llamado para que realmente investigue en esta situación, que nosotros tenemos la evidencia y tenemos las pruebas. Olgo Fernández tiene que venir aquí ante el procurador. A él hay que citarlo. A él. Y al grupo de Tigre, esto, desclasado que él tiene. Pero le tengo que recordar a algunos amigos peledeístas. Cuando se le mencionó que ustedes se parecían a Al Capone, no fue un reto para que se lo cogieran a pecho y quisieran igualársele. ¡Mi madre! A todo esto, Olgo Fernández negó estar organizando un atentado contra la senadora de Dajabón, afirmando ser un hombre cristiano a quien nunca le pasaría por la mente semejante atrocidad. Pero claro, si usted toma en cuenta que Tomás de Torquemada era un devoto cristiano, pero eso no le impidió llevar a cabo la Inquisición, involucrarse con todos esos asesinatos que tienen que ver una cosa con la otra. Y en cuanto a la senadora Mateo, la verdad es que todo el malo pendejo, mire que la senadora es gallito o gallinazo. Nadie lo que dirige a la orquesta. Tiene que llamar la atención a esos hijos indelicados, irrespetuosos, que no saben de política. Mira qué bien, irrespetuoso. La palabra que utilizó la senadora, no fui yo, es básicamente la unión del prefijo in en inglés con la palabra en español respetuoso. Por eso la Real Academia de la Lengua se va a reunir nuevamente en esta misma semana para poder determinar si le van a dar cabida a esta nueva palabra, irrespetuoso. O será irrespetuoso que ella trató de decir. Otra cosa fue que ella dijo que esos de Danilo no saben de política. A lo que yo le digo, en serio, aquí en este país, ¿qué político sabe de política? Aquí quieren todos llegar para repartirse el pastel. Los que más saben de política están fuera del poder. Y no hablo del PRD o el PRM, sino de los viejos que se la pasan en la calle del Conde o la calle del Sol de Santiago, con sus miles de teorías, que si le dieran el país a ellos no hubiera más irrespetuosos. Asimismo, irrespetuosos, la palabrita de Sonia. Pero miren, Sonia es pura dinamita. Yo no le hago caso a Winton, porque, oye, Winton es un senador, uno de los senadores más ingratos. Se llama Winton Guerrero. Winton Guerrero está ahí por el presidente Fernández. Ante todos los líos dentro del PLD, incluyendo el de los dirigentes de ese partido en Santiago, que se están dando vejigazo y patá karateka por debajo de la mesa, solo logro recordar lo que dijo Abel Martínez hace un tiempecito. En el partido de la liberación dominicana y en el gobierno existe total armonía y unidad. Estamos unidos en torno a nuestros líderes. ¿Se nota la unión? ¿O no, Sonia? Dígamelo cantando. Y el presidente Danilo Medina es el que dirige la orquesta. Y yo creo que el presidente Danilo Medina, con el respeto que me merece, él sabe realmente cómo fue que ganó. Solamente Danilo y nosotros sabemos lo que se hizo para que él ganara. Y yo creo que eso es ser ingrato. Yo no sé, en mi campo le llaman ingrato. Le mandó un par de riflazos a Danilo. ¿A qué se refirió con sus afirmaciones? ¿Qué le habrá querido decir? Anne Bingen. En Sonia Mateo el PLD tiene a su propio Hipólito Mejía, pero versión mujer. Hay dos tipos de familias disfuncionales. La que se vive boceando en la calle, ese es el PRD. PRM. Y la otra es la que vive tranquila delante de todo el mundo, pero llegan a su casa y se jalan los moños. Ese es el PLD. ¡Gracias!